En un evento que tiene que ver con una actividad que hace la inclusión y que me parece que todos acá es inclusión, inclusión, porque bueno, todos sabemos lo que ya pasa con el hecho de que todos juntos hacemos por el rollito. Así es, Fer, esta es una actividad muy linda, inclusiva, en la que hemos venido a participar y que es también un puntapié inicial a lo que todos juntos hacemos por el rollito que realmente incluye distintos espacios políticos, ideológicos, en un proyecto, en un plan de gobierno que va más allá de eso. Cuando vos decís más allá de eso me trae a la memoria de que esto está muy identificado con lo que el gobierno de Córdoba presenta en muchísimas localidades ha presentado que son los frentes, que son tratar de asociar a la gente, que se unan la gente, las ideas en función del lugar, en este caso en función de rollito. Así es, acá lo importante es el trabajo por la gente, el caso de rollito, la curva, el fuertecito y ese es el proyecto real, verdadero, y que tiene que ser un programa superador de las ideas políticas y de cualquier otra concepción, que lo único importante es eso. Y ahí es donde nosotros que tenemos que trabajar fuertemente para lograrlo. Se va a estar presentando la lista este lunes y bueno, eso con toda la expectativa que genera, ¿no? Así es, así que muy ansiosa, mañana vamos a estar presentando la lista y bueno, vamos a estar seguramente todos a la altura de circunstancias acompañando a Gustavo Benedetti para que sea el próximo intendente ahora en el 2019 y que con todo su equipo vamos a poder estar ayudando a la gente desde el municipio. A ver, ¿cómo está el merendero que sabemos que hace un tiempo que venís trabajando con eso? El merendero funciona con total normalidad y va a seguir funcionando, ayudando a las familias, a los niños, acompañándolos y poder brindarle todo lo que esté a nuestro alcance. Así que funcionan todas las actividades que hemos venido haciendo. Bien. Ale, como siempre el agradecimiento y bueno, que sea por lo mejor todo lo que viene. Muchas gracias por estar siempre. Gracias.